Y seguimos con nueva evidencia, la Fiscalía de Miami-Dade reveló el video del supuesto asesino de la agente de TSA contando el dinero que se le pagó. En las imágenes grabadas por él mismo, se le ve en el asiento de su auto contando un fajo de billetes de 10 mil dólares que recibió presuntamente por cometer el asesinato de la mujer y herir a su hija de tres años. Javon Carter fue arrestado el mes pasado y es uno de los tres detenidos acusados del asesinato de la agente de la Administración de Seguridad del Transporte Leshonte Jones afuera de su apartamento en el suroeste de Miami. Eso fue el 3 de mayo.